¡Suscríbete! 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 Vengo dentro de los orgullos, y como quedó la balanza Aquí estoy raro, aquí estoy raro Aquí estoy raro, aquí estoy raro Y me llego de la cabeza, siempre mano con esta hinchada Aquí estoy raro, aquí estoy raro Aquí va de silas y raro, porque la ciudad no tiene ¡Nos hacemos entero gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Dónde viene el viernes de la noche! ¡Cumbia! ¡Chapa! Y ahora sí que nos hagas un cheto refugiado ¡Chile! 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 Y la máquina viene aquí con el país ¡Nos vemos con los poderlos! ¡Dice cuya! ¡Chapa! ¡Hasta la próxima! Y dice ponle a ver ¡Hasta la próxima! 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 Y yo vivo en la acción como se hace la A Pero me juego tan duro que me tengo el A Y la bandera que vino pero la bandera Vivo, 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 vivo Y dice Como tenemos Aquí estoy Dice como si caen en cabeza Siempre a mano con esta chara Hay que estoy re loco Que loco Que va a decir la tía Porque las tiradas no tienen Los que no se tienen Y dale, 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 dale Saltamos, saltamos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Go, 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 go.